¡Suscríbete al canal! Es una tremenda joya, es que es una tremenda joya este juego. Yo sé que no suelo jugar juegos de point and click, que sí, de hecho este juego es algo por el estilo. Ya hemos jugado juegos anteriormente de algo así por el estilo, que vendría siendo Five Nights at Freddy's, también Doki Doki. Y pues el día de hoy le estamos dando la oportunidad a Five Days Stranger. Pues básicamente este random game será como especial, por así decirlo. Porque este juego será candidato a ver si podemos hacerle una serie. ¿Y cómo se va a definir eso? Bueno, pues si le dan mucho, mucho apoyo a este video, pues sabré que definitivamente quieren una serie de Five Days Stranger. Y pues probablemente de toda la saga de esta historia, que son cuatro juegos, este es uno de ellos. Y pues eso chicos, así que si le dan mucho, mucho apoyo a este video, pues vamos a ver la saga completa. Este random game voy a empezarlo desde el día 2. Este, para no hacer tanto spoiler o para que choquen muchas ideas, para que choquen muchas cosas, este, de la historia. Que no puedan relacionar mucho, como para decir, oye pues, no estoy comprendiendo, quiero saber más de la historia. Y si quieres saber más, pues apoya el video para que sepa toda la historia. Así que bueno, vamos entonces al día número 2. Ok, bueno, pues aparecemos en una sala. Este personaje que vamos a controlar se llama Trilby. Y se escucha que la casa se mueve. Ok, bueno, tenemos un aparador. Ok, está raro ese nombre. Tenemos una mecedora, tenemos un sofá, un paisaje, definitivamente. Y una estantería, perdón. Ok, supuestamente somos un ladrón. Que vino por aquí a curiosear para ver qué podía encontrar de platita, ¿verdad? En esta casa. Pero resultó que estoy atrapado. Apratado iba a decir. Y esas voces que Pedro. Voy a hacer como que no las escucho y voy a seguir mi vida normal. Vamos a ver un poquito de televisión. A lo mejor así se me van las voces. A ver. Noticias más destacadas de esta mañana. La policía aún está desconcentrada por la aparente desaparición de una importante persona de la televisión, Simone Taylor. La señora Taylor debía filmar un documental sobre la famosa mansión de Faux, pero su equipo de producción informó que nunca llegaron a verse. La policía ha estado investigando el edificio, pero hasta ahora no han encontrado una manera de poder entrar. El abogado de la familia de Faux, Michael Chaseman, algo así, tiene la única llave del edificio, pero actualmente no está disponible. La desaparición de la señora Taylor ha coincidido con la desaparición de un joven de una escuela cercana. Sigue incrementando la leyenda que rodea la mansión de Faux. Ok, noticias. Ok. Bueno. Por lo menos ya tienen detectado que hay gente por aquí desaparecida. Ok, aquí no hay nadie, así que vamos a regresarnos. Vamos a hablar con la gente que estamos... Este... Con la que estamos más bien atrapados aquí. A ver qué nos dicen. Algo nos pueden ir adelantando, ¿no? Hermanitos, hay que apoyarnos entre todos porque estar solo en una casa así me da mello. Ok, él es Tim. Ok, hola Tim. No estoy de humor para buscar pelea. Ok, sí, se me olvidó explicar. Este, tenemos cuatro opciones. Caminar, ver, usar y hablar. Así que yo creo que de momento hay que hablar, no hay que pelear. Ah, es Jim, perdón, Jim. Hola, Cheryl B. Eso es todo, ya, chao. Ok, no. ¿Sabes dónde están los otros? ¿Qué lees? ¿Has visto a J? ¿Cómo te sientes? Eh, vamos a ser educados. ¿Cómo te sientes, Jim? Bien, supongo. Tuve un sueño muy horrible. Ah, pero seguramente no querrás oír nada. Debo decir que llevas el... El aprisionamiento muy bien. Bueno, no es muy diferente de un internado, la verdad. Excepto que no hay nadie con quien pelear cuando se habla demasiado por la noche. Ok. ¿Has visto a J? Que es uno de los que está encerrado aquí con nosotros. No desde ayer por la mañana. Parecía muy preocupado por algo. ¿Dijo por qué? Nope. Decía algo acerca de llegar al fondo de todo esto. Entonces abandonó la habitación y nunca lo vi más. ¿Dónde están los otros, oye, por cierto? Bueno, no sé dónde está Philip. Pero Simón está en la biblioteca. ¿En la biblioteca? En la segunda planta, perdón. Creo que ella rompió la puerta o algo parecido. Gracias. Ok. Pues eso es todo, compadre. Muchas gracias. Sigue leyendo tu librito. Ok. No, no, no. Quiero hablar con la puerta. Quiero usar la puerta. A ver si cierras. Eso. Ok. Vamos a ver a Simón. Oye, ¿sí es cierto? Sí rompió la puerta. Ok. Oye, Simón. ¿Rompiste la puerta? No, espérate. Quiero hablar con ella. Simón. Oye, Simón. Ah, hola, Churvy. ¿Dónde está? ¿Rompiste la cerradora de la puerta? ¿Te pasas, oye? ¿Te pasas? No, acabo de llegar y así es como estaba esto. Ok. Supongo que AJ lo habrá hecho. Tiene sentido. Debe haberlo leído en ese montón de libros. No lo sé exactamente. Tendré que preguntárselo. Ok. ¿Sabes dónde están los demás? Pues Philip dijo que iba a ir al jardín. Ok. No sé dónde esté Jim y AJ sigue perdido. Gracias. ¿Cómo puede estar perdido una persona en una casa? Pero bueno. ¿Dormiste bien anoche? Para ser sincera, no. Tuve un terrible sueño. Alguien te había matado y también a Philip y a Jim. Recuerdo a un hombre enorme con una máscara. Déjame adivinar. Se quitó la máscara y se parecía mucho a ti. No. En realidad, era exactamente como tú. ¿Qué significa? Francamente, no quiero saber. Ok. Y... Soy malo con las pláticas. Así que AJ no ha regresado aún. No. ¿Crees que encontró alguna salida? Si fuera así, no tuvo la decencia de contárnoslo. Ya no me sorprendería. Él es un tipo nervioso. Tal vez tuvo una oportunidad y la aprovechó. Quizá. Ok. ¿Qué sabes de ese tal AJ? A ver. Platícanos de ese vato. No mucho. Se negó a contar algo de sí mismo. Hmm. Sospechoso. ¿De dónde era? ¿Por qué estaba aquí? Ni siquiera es su nombre completo. La verdad es que es un tipo sospechoso. ¿Crees que tiene algún tipo de agenda? No podía saberlo. Por supuesto que tú no eres nadie para juzgar a la retención fiscal. Ok. Bueno, sí. Tienes razón. Tienes razón. Bueno, muchas gracias por la info. Bueno, pues podríamos aprovechar que nos dijeron que... A ver. Quiero usar. Nos podemos aprovechar de que nos dijeron que... Este... Creo que me dijeron que era Phillip el que estaba afuera, ¿no? Que estaba en el jardín. Así que vamos a visitarlo. A ver qué pedro, ¿no? Oye, Phillip. Oye, una varita. ¿Puedo llevarme esa varita? ¡A huevo! Hagamos una lucha de palos. Ok. Ok. ¿Quién ganaría? ¿Truby o Phillip? Este palito. Ok, no. Vamos a ver que Pedro... Oye, Phillip, ¿dónde estás? Ok. Oh, wow. Vamos a usar la pared. No puedo escalar el muro. Ah, bueno. Tiene sentido. Eh, vamos a ver. No, quiero hablar, güey. I want to talk. Oye, Phillip. Eh, ¿qué está haciendo? Ah, mira quién tenemos. Hmm, ¿cómo te va, compadre? Ah, estoy muy bien. Y cuando encuentre la manera de salir, voy a estar aún mejor. Tiene razón. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Has visto los otros? Aunque yo ya sé dónde están. La última vez que vi a Jim estaba en el comedor. No sé nada acerca de esa mujer. Ok. De la mujer de... Simone, ok. Eh, ¿sabes si AJ ha regresado ya? No que yo sepa. De hecho, no creo que vayamos a verlo nunca más. ¿Por qué no? Bueno, si esto es alguna especie de reality show de la televisión, debe estar metido en esto. Tal vez ha ido a presentar algún informe sobre la cámara que está operando y todo eso. Sinceramente dudo que sea un BBC haga ese... Ok, blablabla, no me dejo leer. ¿Tienes alguna mejor explicación? Todavía no. Entonces, bien. Tiene sentido, güey. Por lo menos está usando la lógica el vato. Está usando la lógica. ¿Tienes un detector de metales? ¿Qué haces con él? ¿Me vas a pegar? De hecho, es parte del plan para salir de aquí. Ah, ok. He oído que una especie de tumba familiar en algún lugar bajo del jardín. Si lo encuentro, no habrá manera de sacarlo a la superficie. Y debo suponer que cualquier objeto de valor de la familia que haya allí sería... No sé. Oye, no juzgues y no serás juzgado. Eres un ladrón de viviendas, por el amor de Dios. Por lo menos tengo sentido para las prioridades. Bueno, cuando hayas encontrado alguna manera de escapar y nos salve a todos, te la daré... Bla, bla, bla. ¿Qué se la va a dar? ¿Eres tú el que ha acabado aquí en el césped? Sí. Estaba intentando cavar un camino para salir de este lugar. Ajá, me acabas de decir lo de la tumba allí. Pero el suelo está más duro al llegar a dos metros de profundidad. Debe ser el cemento. Bueno, eso podría explicar los agujeros que hay más cerca de la pared. ¿Qué pasa con los otros agujeros? ¡Ach! Muy bien, estaba buscando el tesoro. ¿Más feliz ahora? ¿Quieres algún tipo de medalla? Solo interés profesional, ya sabes. ¿Hubo suerte? ¿Con el tesoro? Nah. He encontrado algún tipo de tubería bajo el césped, pero no... Nada, mucho más. Ok. ¿Cómo sabes que una... ¿Cómo sabes que la tumba está por aquí? Primero que nada. Chance está en otro lado. No lo sé. Para eso está el detector de metales. ¿Cómo sabes que hay algo que detectar? Es probable que todo lo que... Los cadáveres sean cenizas. Te sorprendería lo que... Saber la cantidad de metal que se puede encontrar en un ataúd. Eh... Avillas de cinturón, manillas, ataúd... Oro, valleja, plata. ¿Estás dando a entender algo? Oh, Dios mío. No, 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 no. Bueno, sí. Escucha, la tumba podría estar en otro lado del terreno, por lo que sabemos. Claro, pero este lugar es tan bueno como cualquier otro para empezar. Y hasta no vea alguna evidencia conveniente de su ubicación, voy a seguir mi barrido semien... Esa, güey. ¿Puedo tomar prestado tu detector de metales? ¿Para qué lo quieres? No estoy seguro todavía. Brillante. Bien, te la daré en un grito cuando... Ok, te daré un grito cuando haya terminado, ok. Bueno, al menos lo intenté para ver si le podía quitar el detector de metales. Ah, maldita sea, ¿quieres por favor? Gracias, gracias. Este es un detalle cuando se trata de los juegos point and click. Pero bueno... Vamos a ver qué más podemos hacer. A lo mejor y si encontramos algo allá arriba... Este... Donde está Simone... A lo mejor encontramos algo de la casa y podemos ayudarle al vato de... Como, pues, más o menos a darnos una idea de dónde podría haber un... Un tesoro. Digo, es que no creo, güey. O sea, ¿quién oculta un tesoro en su casa, güey? Sinceramente. ¿Quién oculta un tesoro en su casa? A ver. Libros, libros y más libros. A ver, vamos a ver que hay libros por acá. En este momento no puedo poner cosas de libro. Ok. Y esto es de acá. Oh, esto es de aquí. Un mapa siempre es práctico. Uh, tenemos un mapa. Ok. Con click derecho vemos el inventario. Así que vamos a ver el plano. Es un plano arquitectónico muy antiguo de la mansión de Fou. Es la mansión de Fou con la tumba marcada bajo el patio delantero. Y hay algo raro en este mapa. Falta algo. ¿En serio? No, no. Es que aquí hay algo que no es del mapa. Algo que no recuerdo haber visto en la casa. A ver, vamos a ver. A ver, se supone que... Este es el patio. Aquí está la alberca. Uy, ¿es verdad? A ver, este es el patio. Aquí está la cocina. Pero aquí en la cocina no había escaleras. O al menos yo no vi. Hey. Yo no vi escaleras, güey. No, ma. No te pases, güey. No te pases. Güey, no te pases. Bueno, primero que nada. A ver, vamos a ser buenas gentes. Vamos a ser buenas personas. Y vamos a avisarle a Phillip que... Pues, oye, compadre. Estás equivocado. No hay nada en el... En el patio. Está en el patio, pero en el delantero, no en el trasero. Sí, mira. No hay ninguna madre para bajar, oye. Esto está interesting, ¿eh? Esto está interesting. Oye, Phillip. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo que quiero es hablar con él. Lo que quiero es hablar con Phillip. Ahí está. Oye, Phillip. Mira a quién tenemos aquí. Eh, oye... Eh... What? Ah, ya. No, perdón, perdón, perdón. Me equivoqué, me equivoqué. No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. Ahí está. Ya, ya, ya. Ok. No me fijé que había un botón de usar. Ay, tú ni eres imbécil. Perdón. Hace mucho que no juego esto. Oye, Phillip. Mira esto. Aquí en el patio trasero no hay nada. Oye, Phillip. Encontré este viejo mapa en la biblioteca. Deja de ser el Michael Jackson. Oye. Como dices. Mira, mira. Echa un vistazo. La tumba está claramente bajo el patio delantero. Pero esto es el patio trasero. No hay manera de llegar al patio delantero. Vaya mierda, ¿verdad? Bueno, supongo que mi plan de escapar por... Ok, de escapar falló. Muchísimas gracias. No, hay de qué. Te puedo pedir prestado un detector de metal. Ah, como chingas. ¿Qué demonios? Eh, mis esperanzas se han esfumado. Así que toma la única posesión que tengo. Diviértete. Gracias. Ahora sí me perdonas. Adiós, Phillip. Tengo un detector de petales. Tengo un detector de petales. No sé. Incluso no sé para qué lo quiero. Así que... Digo, no encontró nada a Phillip, pero... A lo mejor y sí, ¿no? A ver. No sabría dónde empezar. Necesito un punto de partida. Ahora que lo pienso... ¿Qué tal si lo empezamos a usar desde la tubería de la piscina? Porque hay una tubería, ¿no? Sí, aquí está. Entonces... ¿Qué tal si probamos el detector de metales con la tubería? Con la tubería. Ahí está, la tubería. Con el detector de metales puedo saber... Eh... Iniciar dónde se dirige la tubería. Ok. Ok. El camino termina aquí. Vamos, Churby. No seas malo. Mete... Mete mano y... Mete... Ah, mira aquí. Suciedad. Ahí sí, hombre. ¿Qué tenemos aquí? ¿Será algún tipo de botón? La tarea de Phillip la debe haber acabado. Ok. Bien, parece que no hace nada. Eh, bueno. Bueno, pues si no hace nada, pues entonces... Eh... No nos sirve de todas formas. Igual ya vimos en el mapa que... Que no había nada. ¿Para qué insistimos, oye? Pero... Oh, maldita sea, en serio. Esto del point and click me va a... Me va a volver loco. Pero bueno. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y el agua? Eh... A ver, vamos a bajar... ¿Hubo fuga o qué pedo? Eh, espérate. Manito... Mano... No, lo que quiero... Trust me. Lo que quiero es que uses las escaleras, ¿eh? A ver, vamos a bajar a ver qué pedo... ¡A la madre! Oh, por Jesucristo. Sin duda este es el hombre que conocí en el rellano. Al parecer es a Jota. Parece que alguien le ató un... Con un gancho de hierro al fondo de la piscina. Pero creo que ya estaba muerto antes de eso. Su vergüenza ha sido cortado, seguramente por algún tipo de arma blanca grande. Dios mío, ¿qué...? Ok, tengo que encontrar a los demás. Corre, 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 corre. ¿Qué pedo, güey? ¿Muerto? ¿Cómo? Asesinado. Fue apuñalado mientras... Fue apuñado hasta matarlo y luego lo ataron al fondo de la piscina. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué significa, verdad? Somos los únicos que estábamos en esta casa. El asesino tiene que ser uno de nosotros. No necesariamente. No creo que ninguno de nosotros pudiera. ¡Cállate! Fuiste tú, ¿no es cierto? Has matado a A.J. y ahora estás borrando las pistas. Phillip, estás siendo un insensato. ¿Por qué Treble nos diría dónde está el cuerpo si quiere ocultarlo? Está borrando... Ok, no me dejaron leer. Fue el último en llegar. No me digas que no sospechas un poco de él. Mira, lo que ocurrió con A.J. fue horrible. Pero si ahora nos peleamos entre nosotros, podemos acabar de la misma manera. Tienes razón, Phillip. Ah, ya veo. Están juntos en esto. Phillip, ¡cállate! En lo que a mí respecta, no hay nadie en quien pueda confiar. De ahora en adelante, cada uno por su lado. Ok, es un poco difícil leer su texto. ¡Philip! ¡Idiota! Está conmovido. Lo estamos todos. Entonces, ¿qué crees? Hablo de A.J. No estoy totalmente seguro. Creo que estamos siendo casados. Ajá. Bueno, al menos una persona tiene la cabeza. Mira, no me gusta la idea tanto científica como para decir que existe un fantasma asesino. Pero creo que algo sobrenatural puede haber tramado esta situación. Sí, ok. Y esta casa tiene una mala historia. Una historia que creo que le ha llegado la hora de ser investigada. Bueno, haz lo que quieras. Creo que voy a investigar la muerte de A.J. un poco más de... Con un poco más de cuidado. ¿Dónde está Jim? Alguien debería decirle lo de A.J. Creo que fue arriba... Creo que se fue arriba. Voy a buscarlo. Ok. ¿Padre? ¿Jim? ¿Jim eres tú? ¿Qué estás haciendo, padre? ¿P-P-Qué? ¡Padre, no! ¡No lo hagas! ¡Padre! ¡Padre! Espera. ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¿Chelby? ¡La bestia, wey! Día 3. ¿Jim? Lo siento, señor... ¡Oh, la bestia! ¿Qué pedo? Ok. Esto está raro. Voy a dejarlo hasta ahí. No sé por qué pasó eso, pero bueno. Ha de ser cosa de la aplicación. Chicos, hasta aquí les voy a dejar al Random Game del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que siguen nuevas cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, ya saben, si quieren que 5 Days Stranger sea una realidad en el canal, apoyen el video. Dejen su manita arriba. Si veo que definitivamente apoyan mucho este video, le daremos una gran oportunidad a este juego. Que la verdad, créanme, tiene una muy, muy buena historia. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo Random Game. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!